Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. El éxito militar de Roma se debió a la gran labor en el campo de la ingeniería, a los pactos, a alguna que otra traición y, sobre todo, a las legiones. A lo largo del tiempo, las legiones sufrieron cambios, por ejemplo, en lo relativo al número de miembros que las formaban, entre 4.000 y 6.000, e incluso incorporando jinetes. También, a veces era voluntaria, pero en épocas de guerra, era obligatorio alistarse. También hicieron cambios sobre los años de servicio que tenían que emplear sus integrantes. Pese a todo ello, la legión romana fue la unidad militar de infantería básica durante la república y el imperio. ¿Pero sabéis cómo podías evitar ser reclutado por las legiones en la antigua Roma? ¿Queréis saber más sobre esta historia? Acompáñanos. INTRO A pesar de que ser legionario romano era una profesión de riesgo, habría que recordar que la vida en el ejército garantizaba comida, alojamiento, un salario que, si bien no era para tirar cohetes, tenía la ventaja de ser fijo y que, además, tenían ciertos privilegios en los procesos judiciales, podían aprender un oficio e incluso a leer y a escribir. Además, tenían la atención médica garantizada y cobraban la jubilación. Pero para poder formar parte de las legiones romanas, había que cumplir una serie de requisitos mínimos. Primero, debían ser ciudadanos de Roma, aunque también, como apoyo de las legiones, estaban las tropas auxiliares, compuestas por soldados sin la ciudadanía romana, normalmente reclutados en las provincias o mercenarios reclutados más allá de las fronteras. Segundo, la edad de reclutamiento podía variar, sobre todo durante las guerras en las que se rebajaba esa edad, pero estaba en torno a los 18 años. Y tercero, los soldados debían tener una altura mínima de 1 metro 65 centímetros. Vaya, qué pena, por medio centímetro, no podría ser un soldado voluntario. Ay, voy a llorar. Cuarto, aunque legalmente no podían casarse, en la práctica muchos soldados tenían esposa e hijos no reconocidos oficialmente. Y quinto, los candidatos debían pasar un reconocimiento médico para corroborar su buen estado físico. Tras ser finalmente aceptados, los reclutas eran enviados a un campamento durante cuatro meses, donde eran puestos en manos de instructores, a fin de convertirlos en auténticos legionarios. Y no era una experiencia ciertamente agradable. Pero como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, algunos llevaban mal eso de alistarse, sobre todo por tener que luchar, así que buscaron artimañas, para no cumplir los requisitos mínimos de alistamiento. Como a los cuatro primeros requisitos era harto difícil darles la vuelta, menos a mí, que me libro por la altura, los esfuerzos se centraban en el tema físico. Habían locos que incluso se amputaban los pulgares, para no poder sujetar la espada y de esta forma quedar exentos del reclutamiento. En tiempos de César Augusto, se descubrió que un acaudarado ciudadano de Roma, había cortado los pulgares de sus dos hijos y por ello fue vendido como un esclavo. En el 368, con Roma ya muy debilitada y los bárbaros llamando a las puertas, esta práctica puntual se convirtió en habitual y hubo que endurecer las penas, incluyendo morir quemado en la hoguera. Para abandonar las legiones vivito y coleando, habían tres procedimientos. Primero, a consecuencia de una enfermedad o heridas graves que hicieran el legionario inútil. Esto se llamaba misio causaría. Segundo, por cometer delitos que provocaran su licenciamiento con deshonor, procedimiento llamado misio ignominiosa. Y tercero, tras licenciarse al cumplir los 25 años de servicio, llamada misio honesta. Estos últimos, alrededor de la mitad de los alistados, podían volver a casa con una pensión equivalente a la paga de 12 años en tiempos de César Augusto o recibir un terreno en los asentamientos cercanos a su campamento o en la región en la que habían servido. En muchas ocasiones, se fundaron ciudades para asentar a estos jubilados eméritos, como Emérita Augusta, hoy llamada Mérida, que fue fundada por Augusto al licenciar a los veteranos de las legiones Quinta y Décima tras las Guerras Cántabras. En otras ocasiones, eran los propios campamentos de las legiones los que formaron núcleos de población estable, como el caso de León, que se fundó sobre el campamento de la legio séptima. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Si es la primera vez que apareces por Historias de la Historia y te ha gustado el contenido, por favor suscríbete al canal y dale a la campanita, así recibirás notificación con cada vídeo. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale al me gusta y compártelo en tus redes sociales. Además, me podéis seguir tanto en Twitter, Facebook o Instagram, en la descripción tenéis más información. Ah, y espero tus comentarios sobre esta historia, que te ha parecido, además de todas vuestras dudas y sugerencias sobre este canal, que es tu canal. Para acabar, también os recomiendo seguir tanto el canal de Ciencia, Ciencias de la Ciencia, como el de Marketing y Sipromos TV, cada semana nuevos vídeos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.